Narcos del cártel de Sinaloa, CDS, causaron caos en Culiacán, en el estado de Sinaloa, primero con un enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera. En la zona norte y luego con una balacera a las afueras del área de urgencias de un hospital. El grupo armado intentó asesinar a una persona que resultó herida en el enfrentamiento que había ocurrido horas antes. Imágenes de lo ocurrido desde el interior del lugar muestran el terror que causaron entre médicos, enfermeras, pacientes y personal. Afortunadamente no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento, ya la situación en el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que hirieron en Loma de Rodriguera, expresó Cristóbal Castañeda Camarillo titular de Seguridad Pública en Sinaloa. La persona herida, quien según reportes de redes sociales es José Alberto Vega, estaba siendo cuidada por personal militar, el cual repelió la agresión y detuvo a cuatro personas, integrantes del grupo criminal. El gobernador Quirino Ordaz confirmó el hecho en redes sociales. Estimados sinaloenses, el día de hoy hubo reportes de grupos de civiles armados en distintos puntos de Culiacán, uno confirmado en el IMSS, el secretario, y todas las corporaciones de seguridad están en este momento en la calle, con operativos de reacción y búsqueda, informó. Por su parte, el IMSS descartó heridos entre su personal o derechohabientes. Más información en el blog del narco.com.